Música Bueno, recientemente la semana pasada también tuvimos la subsede del nacional FEMFUR acá en Achao Estamos muy agradecidos de haber tenido esta posibilidad de desarrollar esta competencia tan importante Que la sede oficial era Mauyín y la subsede era Achao, Puerto Montfresia Y nuestra comuna tuvo la visita de un equipo de Iquique, Teniente Ibañe, del Club Deportivo Hospital de Cochran El Club Atlético Tirúa de la región del Bio Bio Y obviamente los locales que son el Club Deportivo Unión Salud Insular UCI conocido normalmente quienes bordearon la clasificación Pero lamentablemente no se logró poder continuar compitiendo Pero estamos muy contentos por el esfuerzo y por todo lo que significó para nosotros Como organización y como comuna poder albergar este tipo de actividades Que nos dan un realce mayor y nos permiten estar entregando una alternativa distinta De competencia a nuestros jóvenes y adultos que practican fútbol ¡Suscríbete al canal!